Efecti presenta los indicadores económicos en Oriente Noticias. Para la zona de frontera el Bolívar se compra 27 centavos de peso y para la venta a 29 centavos de peso. El dólar tasa representativa del mercado en 1905 pesos con 80 centavos. El euro en 2602 pesos con 45 centavos. La libra del café se cotiza hoy en un dólar con 87. La libra del café se cotiza hoy en un dólar con 80 centavos.